Hace dos años gobernábamos cinco estados. Hoy, con el apoyo de los ciudadanos y construyendo alianzas, gobernamos 12 y cada día somos más. Buenos gobiernos donde la economía sí crece y en donde sí se castiga a los corruptos. Aunque nos quieran dividir incluso desde adentro, hoy el PAN está más fuerte que nunca. Estamos cambiando la historia. PAN, el cambio inteligente. ¡Gracias!